Música Estamos exactamente pasando la mitad de año y es el momento en el que las egresadas dicen a ver que look voy a tener recibimos en Estilosas a Emily Borges Buenas noches Elvia, buenas noches a todas las estilosas Y hoy tenemos maquillaje para egresadas Para egresadas, exactamente Ahora ya estamos en una época que es ideal para que todas las chicas vayan preparando y preparándose para esa noche que es su noche de egresadas que es su noche tan importante Así que esta noche vinimos con José acompañada por José Fines que ya es alumna de Mannequins Así que bueno, con ella vamos a hacer una técnica para los ojos, que es el smoothie eyes que es súper elegida por las chicas porque te deja los ojos con una mirada súper marcada y espumada Destacada, destacada Exactamente Si bien los vestidos por ahí temporada a temporada van cambiando me parece que el maquillaje es la que elige ese ojo bien marcado, encapotado Exactamente La verdad que queda maravilloso Queda bárbaro y también por ahí, hoy en día las chicas están acostumbradas a maquillarse mucho a la boca y con el tema de por ahí si comen, beben, etcétera la boca va perdiendo el tono desde cuando salimos de la casa entonces por ahí la opción de los ojos darle personalidad a los ojos es una buena opción porque sabemos que le va a durar toda la noche y relajar en ese caso los labios Exactamente O sea que los ojos llaman toda la atención y los labios se atenúan con estas texturas opacas que vienen muchísimo Manos a la obra Bien, perfecto Vamos a trabajar Bueno, José, ya trabajamos lo que es piel, bases, correctores, rubor, tonalizador y ahora vamos a ir con los ojos este tipo de maquillaje como lleva mucha sombra para que se fije la sombra y quede una, lograr una buena pigmentación vamos a utilizar una prebase para párpados ¿Sí? Entonces vamos a colocar una prebase eso va a ayudar a que se fije perfectamente y lo aplicamos bien por todo el párpado móvil y arriba también, debajo de la ceja Lo que hace esta prebase especial para párpados es que se fije y que este material que es oscuro no se volatilice y no manche el resto o ya sea la ojera o el resto del pómulo Exacto Puede llegar a que machemos un poco sobre todo en esta parte de acá de la ojera puede llegar a caer un poquito de sombra ¿Qué hacemos en este caso? En este caso agarramos no desesperar primero luego agarramos un hisopo y lo vamos corriendo de a poquito hasta, bueno, retirar todo el excedente de sombra y volvés a colocar corrector y base nada más que en esa zona en esa zona donde corregimos la sombra caída Atención chicas porque, bueno, aquí Emi va a mostrar la técnica para que vos puedas hacértelo en tu casa y, bueno, hay que practicarlo no hay que dejar todo para último momento y si no lo podés hacer vos decís, bueno, los dejo en manos de un profesional y aquí Emi de Borges puede ser la persona ideal para que te lo haga y esa noche estés radiando Exactamente Luego de que aplicamos la base para párpados vamos a delinear el ojo en este caso el smokey que voy a hacer va a ser en color negro se puede hacer también colores marrones o en grises esa es la elección de cada uno en este caso voy a hacer en color negro entonces voy a delinear primero vamos a utilizar las pestañas como si fuese un renglón entonces para no perder por ahí el pulso para las que no son muy gancheras en eso utilizamos las pestañas como renglón y hacemos una línea con el delineador ¿sí? delineador en el lápiz puede ser el retráctil o el lápiz el líquido no en este caso porque se nos va a correr después con la sombra y lo que queremos es dar ese efecto esfumado Claro, y en este caso el líquido te daría un trazo muy definido claro que no es el objetivo y como una rigidez y no es el objetivo de esta técnica luego utilizamos la sombra negra en este caso usamos una sombra negra opaca o tiene glitter no, en este caso opaca siempre saco, espera, no manchar el ojo y paso por la sombra negra por el delineado ese que habíamos hecho anteriormente estamos hablando de que el primer paso fue ese lápiz cremoso que va a hacer que se funda la sombra negra con el lápiz exactamente luego pasamos con el pincel sobre la línea de las pestañas inferiores y hacemos como si fuese un delineado pero sobre, bien sobre los pelitos entonces ahí vamos a utilizar las pestañas de abajo como para darnos la finalidad del ojo y dar ese efecto de rasgado de rasgado y ahí nos va a marcar la terminación la verdad que los ojos en este smoke hace varias temporadas que está presente y me parece que no se va más es que la verdad que queda muy lindo queda queda sofisticado exactamente es esa la palabra y la verdad que el ojo te cambia totalmente la mirada, ¿no? sobre todo para algunos que tienen los ojos muy pequeños te ayuda a ampliarlos y la verdad que quedan fantásticos en el caso que el ojo es pequeño sería con menos cantidad, ¿verdad? de negro para que si bien quede oscuro el ojo no tienda a desaparecer para los que tienen ojos muy pequeños el delineado en el lagrimal, digamos, de abajo es como que te hace que te achique el ojo entonces por ahí está bueno el sombreado por fuera o sea, de esta forma no tampoco vamos a hacer como dibujar una ojera porque va a quedar feo pero de esa forma hace como un efecto que se amplíe el ojo y queda muy lindo y sobre todo es correctivo para las que tienen los ojos muy pequeños vamos siempre con un pincel de estos tipos redonditos vamos espumando y con paciencia vamos pasando yo les aconsejo chicas que estas son técnicas que bueno, que aquí se ven simples Emily tiene muchos años de trabajo con maquillaje así que a practicar a tenerlo presente para hacer ese smoke en tu casa hay que practicar mucho no lo hagas antes de irte a una fiesta hacer un día que bueno que tengas ganas y digas bueno, hoy voy a jugar con mis amigas hoy practico exactamente hoy es un día de práctica exactamente es fantástico lo que acabas de decir Elvio porque nunca antes de salir de tener un evento tenemos que justo largarnos a hacer un delineado que nunca nos hicimos o algo complicado y el día de tu egreso no tiene que haber nada librado al azar todo tiene que ser probado vestido, peinado, maquillaje porque bueno es un día de corridas de nervios y de momentos de emoción estás terminando, estás festejando ese término de este ciclo importante y bueno querés estar espléndida hay muchas mujeres más junto con vos ese día así que bueno cada una tiene su estilo y puede brillar con luz propia esta es una de las opciones el smoke para esa noche de egreso claro, esta es una de las tantas opciones que hay en maquillaje pero bueno esta noche quisimos traer algo más sofisticado que el típico delineado entonces bueno trajimos esto y las pestañas de esta mujer bueno son increíbles no hace falta agregar pero si las pestañas fuesen cortas seguramente Emily les estaría diciendo que hay que agregar una media pestaña o pestañas individuales para hacerlo más glamoroso y darle una apertura mayor al párpado en este caso como dije sus pestañas son increíbles son fantásticas y solo con un arqueador de pestañas y buena máscara de pestañas se puede hacer hasta dos capas quedan quedan bárbaros no hace falta por ahí recargar con las pestañas pero en el caso de que tengamos pestañas cortas ponemos unas pestañas postizas que dan maquillajes con una terminación fantástica bueno luego en el párpado móvil acá a ella le estoy colocando una sombra en este caso dorada que tiene Inter entonces ante lo opaco que es el todo el negro y el fumado que hicimos eso nos va a levantar y nos va a dar luminosidad y nos va a dar como una mirada más descansada la verdad que Emily el trabajo es maravilloso lo estamos viendo terminado entonces un egreso 2017 en la mano y en las paletas de colores de Emily Borges una excelente maquilladora la maquilladora de estilosa la maquilladora de estilosa y